Hola, buenas tardes, bienvenido, bienvenida a Susurrito del Papi. Hoy os traigo un haul de comprita de Aliexpress. En Aliexpress, pide, pide. Que lo voy a utilizar ya. Al final del vídeo os voy a dejar los troqueles, troquelados, quiero decir, lo que he hecho con los troqueles. Pero ahora no, porque es que lo iba a empezar a utilizar ya, pero primero quiero enseñaroslo, ¿vale? Vale, pues mirad. De Aliexpress os dejaré una foto, como yo la hice, pero necesitaba una corona, pues a un marquito que hice para mi nieta. Pero, pues no llegaba, no llegaba la verdad. Y compré esta Aliexpress, que me parece, es de metal, ¿eh? Mirad que bonita. Es súper bonita, mirad. Y es bueno, pues para poner en un marquito o algo así. Es muy bonita. Viene con sus piedras, es, pues para eso, para un cuadrito, para tal. Y esto venía en este papel que hace tantísimo ruido. Y venía así, así de tira. Y la verdad es que venía súper bien, ¿veis? No se le ha caído ninguna piedra, venía súper bien protegida y así. La he guardado. Al final, como tardaba mucho, yo le hice otra corona. Pero bueno, que no viene mal. ¿Qué más? Mirad. Volví a comprar estos Lollipops Chupachú. Los volví a coger, yo los tenía en rosa. Y lo encontré, la verdad, que yo pensé que iban a ser rojos. Pero no han sido rojos, son rojos y rosas. Mirad. Son de resina, ¿veis? Y viene por aquí, como un poquito más blanquito, ¿veis? Y son estos. Y traen 12 unidades. Yo lo quería todo así, en rojo, pero bueno. Pues traen 12 unidades, creo. O no. Uno, dos, tres. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Diez unidades. ¿Vale? Mirad, pedí este carrete. Que viene con una cinta y viene con... Con perlita engarzada. Ya. Directamente. No vienen engarzadas. Están pegadas. Están pegadas, no están engarzadas. Sí. Pero bueno, están graciosas. No me acuerdo la veneta que traía. Por la cantidad que traía. Uy, por Dios. Y viene muy bien. A ver si puedo abrirlo. Vamos a abrirlo por aquí. De esta manera voy a usar. Mirad. Es como un... Ah, no. Mirad, vienen... Miren como pinchada ahí. ¿Veis? Está muy bien. ¿Veis? Miren como pinchada. Como si hubieran taladrado, ¿ves? Como si hubieran puesto... Como si fuera una yele. ¿Veis? Y con esa pedí otra, que es esta. Que vale muy cara aquí. Y entonces allí valen más barata. Y la cogí. ¿Veis? Que tiene corazones. Y esta lo pedí... Yo... Para mí. Que estaba pidiendo un color... Colorado. Y es como un colorado, pero... No sé. Como un colorado subido. Y trae bastante cantidad. Mirad. Y me costó poco. Y dije, bueno, pues... Me voy a pedir... No la compro aquí, digo, y la pido allí. Bueno. Pues esa. Después pedí... Que ya la he visto hasta la saciedad. Pero yo no tenía. Este. Y pedí en verde. En un azul. Celeste. Un poco subido. En blanco. Y en rosa. Y tengo pedido otro rosa. Pero ese va a tardar. Porque se lo está tomando el chino. Con una paciencia pasmosa. Y este yo no lo quiero para ponerlo así. Yo lo quiero para partirlo por la mitad. Porque a mí no me gustan tan grandes. Me gustan finitas. ¿Veis? Y cogí en estos cuatro tonos. Y otro más. Que viene de camino. Y mira, ya he encontrado a omillas. Que viene de camino. Pero... Pero ese va a tardar, ¿eh? Esto lo voy a apartar. Mirad lo que pedí. Y me encantó, ¿eh? Las vi. Y me gustó un montón. Y dije, bueno, yo voy a pedirles a ver cómo son. Estas hojitas. Vienen cuatro. Mirad qué bonitas. Y son... Mirad. Qué bonitas. Vienen cuatro. Y son grandecitas, ¿eh? Y son muy chulas. Así de colores. Había también de un solo color. Pero a mí me gustó esta. Y dije, bueno, pues la voy a pedir. Y es grandecita. Parece una costilla de Adán. Y son muy chulas, ¿eh? Y son muy chulas, ¿eh? Está muy bien hechas. Y me gustó. La verdad que... Esto sí que me... Esta vez, lo que me ha llegado... Esto por lo menos me ha encantado. Pues esta. Esto... Lo tenía pedido desde ni se sabe cuándo. Y por fin... Esto. Y por fin me han llegado. Son las bolas estas... Yo las tenía redondas. Y ahora las he pedido así con aristas. ¿Veis? Y pedí de todos los tonos que había de este modelo, una bolsita. Y bueno, no son ni grandes ni chicas. Pero están bien. A mí las grandes grandes no tampoco es que me... Y son muy tiernitas. Vamos, son como de silicona, ¿ves? Mira. Que son blanditas. Y me pedí, pues ya os digo, un paquetito de... De cada uno de los colores que tenía. Estos eran más pastelitos. Y estos son colores más fuertes. Aunque aquí también hay alguno pastel, incluso blanco. Volví a pedirme, que yo ya los tenía, pero... Volví a pedirme un paquetillo de... De estos charm. Son... Es de plástico. Pero me han gustado. No se ponen negros porque al ser plástico. Y... Y son dorados, ¿ves? Y vienen, pues, esta cantidad. Y no son chicos, ¿eh? Son aparentes. Mira. Vienen de todos los colores. Pues fijaros. Tenía yo unos cuantos. Y aquí me los pedí random. Me daba igual el color. Y ellos, pues, te meten, pues, lo que les parece bien. ¿Ves? Y vienen, pues, bastante. Yo ya tenía ahí. Y ahora les digo, pues, pues, tiro un poquito más. Porque yo sí que es verdad que miro el color. Ellos me lo meten así. Pero yo miro en el globo para metérselo a un trabajo u otro. ¿Veis? Porque yo ya lo tenía pedido de antes. Mirad, encontré esta... Bellota. Que hay de dos tonos. Y yo compré la más oscurita. Y traen bastante. ¿Veis? Y me gustaron. Y cogí un paquetillo. Que traen bastante. Y están muy bien logradas, eh. Parecen de verdad. Y mirad lo que encontré para Halloween. Me pareció súper chula. Venían diez. Y son hachas hasta con su sangre puesta y todo. Y mirad que no. Me encantaron. Son cuchillos así de hachas de carnicero. Y... ¿Veis? Con su salpicadura. Y me parecieron para Halloween que estaban muy, muy bien. Y pedí un sobrecito de estos que los voy a colocar. Mirad, pedí este de Navidad. Que también lo tenía en la cesta. Desde hace mogollón de tiempo. Y lo pido, no lo pido, lo pido, no lo pido. No, ahora no es Navidad. Bueno, lo voy a pedir. Y llevan en malte. Mirad que bonito. Lleva ahí un brillantito. ¿Veis? También lo pedí random. Y bueno, pues me han mandado lo que han querido. ¿Veis? Por ejemplo, arbolitos de Navidad. Pues me han mandado cuatro. Tres botas. Este ciervo. Y este otro. Y un palito de estos de caramelo de Navidad. Y son de en malte, eh. ¿Veis? En dorado. Mira. Lo pongo aquí. Porque a lo mejor aquí. Lo puedo acercar mejor. ¿Veis? Cuatro. Tres. Uno. Uno y uno. Como esto... Él decide lo que te manda. Pues esto es lo que me mandó. Bueno, no es tan mal. La verdad es que el precio era bueno. Y son bonitos, eh. Pedí cadena. En dorada. Y en plateada. Tenía que haber pedido también el color, ¿cómo se llama? Así, envejecido. Pero no, no pedí. Pedí estas dos. Que las encontré. Hay de bastante... De más tamaño. Que por cierto, creo que uno es más grande que el otro. Yo pedí los dos iguales. No sé. El dorado me parece que es más chiquito. Mira. Este es el tamaño del... Del eslabón. Que debe de ser un poquito grande. Para que después podamos ahí colgarle los... Los chams y las cosas que queremos poner. Y yo creo que este me parece... A lo mejor es por el color. Es una ilusión óptica. Pero me parece a mí que... No sé. Parece aparentemente... No, no puedo decir. ¿Veis? No, es igual. Sí. El mismo. El lavón. ¿Veis? Pasa que... A lo mejor oscurito. O sea, dorado. Pero yo creo que... Que más o menos que no viene. O incluso yo diría que un poco más chico, sí. No sé. Más o menos, pero... Yo diría que este es un pelín más chico. No sé la cantidad que viene. Os lo dejaré. Si queréis. En la cajita. Y creo que también había de color bronce. Mira, pedí por fin que había... Estas nubecitas en negra. Que son de Fimo. Y me pedí... Pon un paquetito de estas. Que son graciosas. Y de echar dorado. También me pedí estas nubecitas. Que las vi graciosas. Las encontré. Las vi graciosas. Y dije, bueno, pues mira. Vamos a... Que dorado... ¿Veis? No tengo muchas. Y son nubecitas. Tienen un dorado muy bonito, ¿eh? ¿Veis? Vienen dos, cuatro, seis, siete, ocho... No, es diez. Y las nubes... A mí me gustaron. Las... Pues mirad. También pedí... Que esto me parece muy chulo. Estas muñequitas. Que estaban muy bien de precio. Yo creo que esto es... Resina. Están pintadas. Y yo os lo pedí random, ¿eh? Y mirad que graciosas son. Mi abrigadita. Me mandaron... Pues creo que dos de cada. Dos rosas. Dos amarillas. Dos lilas. ¿Veis? Dos lilas. Y así. Creo que están bien. Son graciosas. Se va a acabar la batería. ¿Veis? Aquí. Pues me gustaron y dije... Bueno, pues voy a pedir unas cuantas. Después... Estas no se cuelgan. ¿Vale? Estas se pegan. A no ser que le hagas tú el agujerito. Y le pongas tú ahí... El... El cancamito para... Para colgarlo. Bueno. Mirad. Yo pensé que estaba comprando troqueles. Sinceramente. Pero me han devuelto el dinero, ¿eh? Esto. Tres euros. Y malos gastos de envío. Esto es una... Mierda. La matrícula, vamos. Y... Y... Venía todo doblado. Bueno. Y son tres cartulinas. Con esta estampación. Que yo no digo que sea fea. Pero vamos. Tres euros por esta mierda. Me parece que tiene delito. Yo creí que era el troquel. Pero no. Entonces le puse una reclamación. Y vienen una... Y es cartulina, ¿eh? Dos. Tres y cuatro. Y además, ya te os digo. Todas iguales. Y venían... Mirad. Vienen súper arrojadas. Fatal. Y dice que viene a hablar. Vamos. Arrojadas ya como viene, ¿eh? Yo los vi. Me gustó... Que venían 17 anillos. Y valían muy baratillos. Y me los pedí. Viene este. Viene este. Que bueno. Este. Este es más... Viene... Este. Este. Son anillos, ¿eh? Este. Son endorados. Este. No me gusta. Este. Este. Vamos. La que no se quiera poner anillos porque no quiere. Este. Este otro. Este que me gustó mucho. Que es una besa de hielo. Este. Este otro. Este. Este que también me gustó. Y este. Un anillo de los que comprábamos cuando éramos chicas. Pero valía. Me parece que un euro y pico. Y dijo. Pues yo me los voy a pedir. Y después. Por las perlas. Pues se las quito. O lo corto. O lo utilizo para otra cosa. O mira. Para ponerte un pañuelito en el cuello. Digo. Bueno. Pues yo me los voy a pedir. Y el vendedor. Uno de los vendedores me mandó esta bolsita. Con lunita y estrella. En color naranja. Gracias. Y otro me regaló. Estas pegatinas de emoticono. Y estas. ¿Vale? Me regaló esas dos. Estas dos. Pues bueno. Me nos da una piedra. Después compré de chal. Compré esto. Que a ver. No son feos. Pero no están bien hechos. A ver. Mira. Si lo veis. Por ahí. Se ve la rebada. No están bien pulidos. ¿Vale? No son feos. Demasiado amarillos. ¿Veis? Y mira. Esta no está limado por ahí. Y entonces. Que no son feos. Pero. Bueno. Les falta algo. Les falta el toque fino. Fino. Bueno. Que me quedé sin materia. Y digo. Bueno. Pues. Voy a poner la materia. Y a poner la cara. Y os sigo enseñando. Mira. Compré. Estos sellos. Que los he sacado de la bolsa. Y les voy a quitar. Mira. No sé si se va a ver bien. Que yo creo que no. A ver. Así. Es. La furgoneta. Esta van. ¿Veis? Con papá Noel dentro. Y toda cargada de regalo. Es. Este es el tamaño del sello. ¿Vale? Y esa es la furgoneta. Es que claro. Ahora a lo mejor. No coincide esto con esto. Y se va a ver borroso. Pero bueno. Esta es. ¿Vale? Y os voy a enseñar. Como estampa. Que ya lo tengo estampado. Digo mira. Ya que no tengo batería. Digo. Y tengo que cambiarla. Aprovecho que no he estampado los seños. Y os enseño. Como estampa. Lo he estampado rapidito. Mira. Esta es. Esta. La caravana. ¿Veis? La van. Con todo lujo de detalle. Para colorear. Vamos. Tenemos ahí. Para entretenernos. Este es uno. Cogí esta. Que son. A ver. Estas niñas. ¿Veis? En varias. En varias posturas. Y yo. Solamente he sellado la de. La de la cámara de fotos. Esta. ¿Veis? A la primera ha salido súper bien. Es esta. Pero traen cinco. ¿Veis? Entonces. Me gustan a mí. Así. Y me parecía. Que me han parecido. Que son utilizables. Una lleva un bichito de dúo en una mano. Otra lleva un pajarito. Otra lleva la cámara que os he dicho. Hace fotos. Otra no lleva nada. Y otra estaba pues como bailando. Esta. Y dice. Bueno. Pues la voy a coger. Y digo. Porque yo creo que. Que sí que se le puede dar uso. ¿Sabes lo que estoy buscando? Que el plástico este de aquí. Se me pide el demás. Muestra el caliente. No lo veo. La cosa que no sé. Y entonces. Se vuelve loca. Después buscándolo. Vale. Después. Compré este. Que lo voy a poner en el derecho. Porque está del revés. Es este. Vale. Y yo he estampado este. Que es el de la niña en la guardilla. ¿Veis? Me gusta un montón. Esta colección a mí me gustó mucho. Y vi este sello. Que yo no sabía que esta tenía sello. Y la cogí. Yo creo. Supongo que no serán. Si lo hubiese visto en los originales. Igual lo hubiese comprado. Pero no lo vi. Y vi este. Y me sorprendió. Que hubiesen hecho sello. Así que dije. Bueno. Yo me lo voy a llevar. Porque a mí esta colección. Es que me enamoró. Y dije. Pues. Me voy a comprar. Lo sello esto. Y lo cogí. Y cogí esto. Eso es lo que yo vi. Pues ya. Y después el último. El de las señoras estas mayores. Que encontré esta señora. ¿Veis? Que ha hecho un muñeco de nieve. Y la ha bastido. Y está así como charlando con ella. Que es esta. Que es bastante grande. Mira. Bueno. Y vienen frases. Y cristales de nieve. Pero yo solamente he sellado el grande. ¿Veis? Y a mí me parece que estampan bien. Es que era tan burrita yo que la pedía hasta. No quería arrancar la hoja. Porque yo ahora por ejemplo. Todos los sellos conforme me van llenando. ¿Veis? Lo estampo. Por delante y por detrás. Que no me interesa recortar este. Yo el sello lo tengo. Por loco. Y no quería arrancarlo. Y quería sellarlo dentro de lo que va. Es imposible. Así que. Que tuve que arrancar la hoja. Para arrancar los sellos. Para enseñar. Que no quede arrancar la hoja. Para que no se me pierda. ¿Veis? Bueno. Pues este. Eso me llegaron esos cuatro sellos. Que no tenía ninguno más. Que como se nota. Un vendedor de otro. Mira. A este vendedor. Le compré. Le compré. Dos clases distintos de char. Me lo metió. Cada char. En. Cada clase de char. En una bolsita distinta. Y después. Los dos bolsitas. En esta. Bueno. La verdad es que el hombre. Se nota el vendedor. Que bueno. Que aparte de que tiene cuidadito. Valora lo que está vendiendo. Mira. Es que bonito. Son estos conejitos. En rosa y blanco. Que me parecen súper bonitos. Es en malte. Me parecen preciosos. Y después le vi. Que allí también tenían. En el mismo vendedor. Tenían estos. Char que es de correo bonito. ¿Veis? Y también. Pues le cogí un paquetillo. ¿Vale? Que también me gustó. Con el corazoncito ahí. Digo anda. Y me llegó. Impecable. Vamos. La manera de mandarlo. Y yo creo que. Este vendedor. Fue el que me mandó. Una de las pegatinas. O la otra. O la bolsita. Dentro de esta bolsita. Venía. Pero que se nota un montón. El vendedor. Que sabe que es un producto delicado. Que para que no se arañe. En fin. Que venía. Ideal. Y venía liado. Que sí. Que creo que tengo yo por aquí el. Aún el. Mirad como venía. Porque es que lo guardé. Te dije. Como se nota. Mirad. Venía. Venía. En este. Mirad. Venía. Así. Aquí metido. Así. Imposible que. Y esto cerrado. Imposible que esto se mal logre. Ni se maltrate. Ni nada. Fijaros como venía. El envoltorio. ¿Vale? Y después. Es que hay gente que cuida. El más mínimo detalle. Y otros que. Que van a lo que van. En donde dais. Compré esto. Que ya lo he usado. Y de hecho. Ya lo habréis visto. Porque lo he publicado. Lo que hice con él. En Instagram. Y traen. Me parece que son 10 de cada. ¿Veis? 10 de este. 10 de este. Y 10 de este. ¿Veis? Da la sensación de eso. Que es para envolver la cinta y tal. Pero no. No son adhesivos ni nada. ¿Vale? Y son simplemente. Bueno. Pues estas. Ilustraciones. Y este ya. Ya lo he usado. Y tengo que usar otro. Y dije. Bueno. Pues lo voy a enseñar. Este es otro. Igual que el del conejo. Del mismo vendedor. Y estos son. Temática. Temática bebé. ¿Veis? Viene este. Que es una niña. Con colores rosita. Trae 10 también. Este. Que viene con. Con una ovejita. Son muy vintage. Y este. Que es un. Una niña durmiendo. Sobre una regadera. Sí. Le cogí este. Que son de hadas. Que igual. Trae esta. Esta. Y esta. Que es la clásica. Esta. La que puso Alberto Juárez. También. En una colección. Pero vamos. Que esta ya existía. Porque yo la tengo. Yo coleccionaba. Antes había un. De esos. Que era de coleccionable. De hadas. Y yo esta la tengo. La tengo en muñequita. Vamos. Y del mismo vendedor. Le cogí. Otro paquetito más. De. Mira. Que es. Este. Que es de. También de. De Trip Potter. Vale. De. El conejo. Igual. Trae 10 de cada. ¿Veis? Este es uno. Trae 10. A ver si lo puedo abrir. Que se me quedan los dedos atontados. Este es otro. Con el conejo. Y el último. Que es. Este. Que se parece mucho a este. Solo que cambia el. El fondo. Pero. Prácticamente. Son iguales. Bueno. Pues trae. Este. 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 Y este. ¿Veis? La mamá también está en diferentes posturas. Pero vamos. Que. Es la familia de conejitos. Que me parecieron muy graciosos. Igual. 10 de cada. Todos estos son del mismo vendedor. Magda. Escogí. Estos. Que son de osito. Y estos si son. Si son adhesivos. A ver. Con el señor alguno. No todo. Mira. Este. Por ejemplo. Que viene en un corazón. Vienen también. ¿Cómo se llama? Plantitas. ¿Veis? Vestidos de marinero. Son muy monos. La verdad es que son bonitos. Y bueno. No son muy pequeños. Tampoco. Exageradamente pequeños. No son. Entonces. Creo que están monos. Mira este de la osita. ¿Veis? Algunos traen repes. Bueno. Repes. Uno más grande. Uno más chico. Ya sabéis. Mira. Estos dos. Uno. Bueno. Este no. Porque no es igual. Pero sí que hay algunos que son repes. Mira. Regalo. ¿Veis? Son muy monos. La verdad. Este. Este. Que es de niño bebé. También vintage. Vamos. Estos son más chiquitines que los de lositos. Si hubiesen sido un poco más grandes. Hubiesen ganado. Pero es que mirad que chiquitillos son. Son muy monos. Yo no digo que no. Pero son muy chiquitos. Si hubiesen sido un pelín más grande. Pues. No sé. Yo creo que hubiese sido más mono. Es este niño. ¿Veis? Que algunos son tan chiquitillos. Que. Mira. Que no son feos. Ya digo que no. Son angelitos. Creo. Son niños angelitos. ¿Veis? Son monos. Pero. Muy chiquitines. Estos que también los cogí. Que también son antiguos. También. Son un poquito más grandes. Que los de bebés. Que los de niños. Son demasiado chicos. Miren. ¿Veis? Pasan Valentín. Valentín. ¿Veis? Love. Este es otro ángel. Esta es una niña con flores. No todos son ángeles. A ver. Yo creo que lo estáis viendo bien. ¿Veis? Hay algunos angelitos. Pero otros no. Este es gracioso. Con el niño, la niña y el gatito. Y este con el perrito y la muñeca. Mira. Esta niña con la muñeca. Son bonitos. Y estos no son chicos. Estos también. Este que también es vintage. Y es más tirando a Navidad. Que también creo que están muy bien. Mira. ¿Veis? Bueno. No llega. Mira. Esta con la flor de Pascua. Son también antiguos. ¿Veis? Pero son monos. Y se ven. Es que. Los de los niños. Tienen el mismo tacto que el del osito. ¿Veis? Pero bueno. Están bonitos. Mira este. Son bonitos. Y este es muy navideño. Bueno. Pues este. Y ya. Otro que compré. Fue este. Que son para Halloween. Que también están bien. Como a mí no me dan desagradar. A ver. Y este creo que también era de adhesivo. Este no trae mucho. ¿Veis? Este. 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 No trae exagerado. Trae. Pero mucho, mucho no. ¿Veis? A ver. Si me cogen todo. La mano con la rosa. Otra mano. El tórax con flores. También. Esta. Esta. Que es muy simpática. Algunas son de colores. Y otras son en blanquita. También es muy chula. En blanquina. Y traen poquitas. Y después yo pedí otras de Halloween. Que creo que están aquí. Que traen unas cuantas más que estas. Pero pocas más. Que son. Pues no lo sé. Ah. Tengo esta. Que es de ositos también. Pero yo juraría que había otra de Halloween. A ver. A lo mejor con la bolsa. Mira. Esta ya la conocéis. Son las clásicas de ositos. Estos sí. Estos son pegatinas. Bueno. Y todos son ositos. Ah. Estas son. Más normales. No es. No sé. Que no son feas. Pero. Traen muchísimas. ¿Cuántas traen? Lo pone aquí. Porque si lo pone. Lo pone en chino. Vienen en estas cajitas. Que ya las conocéis. Y bueno. No están mal. Pero que son. No sé. Yo las veo más bonitas. Las otras. Que estas. Y os voy a enseñar. A Lina Craft. Le compré este troquel. Que es de. Ta 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 ta. De. Calabaza. También le compré. Esta. Que pone. Happy Halloween. Que bueno. Ya la tengo para el año que viene. Este que me da. Este del once del once. El último que me ha llegado. A Lina Craft. Esta se ha ido. Vamos. De año nuevo. Y no ha vuelto hasta el otro día. Ha tardado. Lo más grande. En mandarlo. Y en llegar. Ya. Ya ni os cuento. Esto no. Pero este. Del once del once. Y para la birria. Que es. Porque. Un mechero. Es más grande que eso. Vamos. Y que van. Le pedí a Lina Craft. Este marco. Ve. Que también es de Halloween. Le pedí estas tres cosas. Esto. No ha tardado. Pero esto. Del once del once. Y me llegó. El otro día. Era lo que me faltaba. Bueno. Y hay otra cosa que me faltaba. Que esa. Sí que no me va a llegar. Esa. La he perdido. Y valía trece euros. Y lo tengo. Lo llevo en mi alma. Mira. Esta es la otra de. De Halloween. Si yo decía. Si yo creo que había dos. Pero la que os enseño. Es más bonita que esta. Esta es más. Más normal. El murciélago. Esto no sé lo que es. Parece un tronco. Un árbol. No sé. Una quijada. Las calaveras. No. La otra es más bonita. El veneno. ¿Ves? Esta es más normal. No sé. Los dibujos son. La otra es más bonita. Esta trae más. Creo que cuesta más barata. Pero. No es tan bonita como la otra. Sigo. Vamos a me pedir. Esta corona. Que es para troquelarla. Y después se junta. Y hace la corona. Como la que os he enseñado. La primera pieza que os he enseñado. Pues pedí esta corona. Y pedí este. Topper. Para. Para. Para las bolsas. Y el hombre me regaló. Que no venía. El hombre tuvo el detalle. Mirad. Que viene pegada. Tuvo el detalle. Para que no se me extraviara. De regalarme este troquel. Bueno. Bueno. Si puedo sacarlo. Este. A ver. Que es también una corona. Pero. Yo creo. No sé si. Yo creo que no se puede. No es como esta. Es simplemente una coronita. Pero es plana. Quiero decir. Uy. El cero del chino. Mirad. Esto. Uy. Uy. Ahora. Mirad. Que me la ha regalado el hombre. Por haberle comprado este. Al final del vídeo. Os dejaré. Todo troquelado. Para que lo veáis. ¿Veis? Me ha regalado esta. Que es muy mona. La verdad. Me la ha regalado una piedra. Y el hombre. Pues mira. Ha tenido un detalle. A otro le pedí. Esto. Que dice. Feliz. Feliz. Feliz fiesta. Sí. Feliz fiesta. Que viene con el sombreado. Y con las letras. Este. Que pone. No me acuerdo. Mi. Papá. Mis papás. A ver. Que también viene así. Con el negativo. Mi bebé. Precioso. Mi bebé precioso. Este es mi bebé precioso. Que es chico. Este es feliz de fiesta. Pues mira. Compré dos de feliz de fiesta. Este es feliz. Feliz. Día de. Feliz día de la madre. De las madres. Feliz día de la madre. Esto es. Felices fiestas. Sí. Estos dos son iguales. Pedí. Mira. Otra corona. Que esta. Esta viene. Más así. Más tiara. Estas más planas. Estas más dobladas. Pedí este ladito. Que se puede hacer shake. Creí que iba a ser más grande. La verdad. Pero es muy chiquitín. Pedí. Esto. Pensando. Que también me devolvieron el dinero. Porque en la fotografía. Pone. El negativo. Y el. Y el troquel del ciervo. Y solamente viene esto. Y es más. Fijaros. Yo diría que era más grande. Pero no es por lo grande. Porque. No. Vale que el tamaño. Pero venía doble. Y aquí solamente vino este. Y. Pedí que me devolvieran el dinero. Porque venían dos. Y ahí no. Pedí esto. Para hacer lazos. Que tengo unos cuantos. La verdad. Y este lo pedí porque era de cuatro. Y dije. Bueno. Pues voy a pedirlo. Este y este es el mismo. ¿Qué más compré? Mira. Compré esto. Que me encantó. Es una tequel. Pero. Para hacerla llena de. Es este and punk. ¿Vale? Y después. Por último. Pedí. Esta frase. También. Que es también. No son chicas. En. Nací. Pesé. Pesé. Esto que es. La hora. Y esto es. Nene. Y medí. La medida. La hora. El peso. O sea. La fecha. Nací. Y esto que era. Pesé. Por último. Enseñaros. Que compré. Esto. Que esto es. Un oso. Vestido de conejo. Para pascua. Que lo tengo que hacer también. A ver si. Lo hago. Que lo iba a hacer ahora. Pero digo. Bueno. Lo voy a desmontar. Digo. Pues ya. Se lo enseño montado. Y ya luego. Y ya luego. Se lo enseño hecho. Me parece. Cuando lo vi. Es muy gracioso. A ver si me sale a mí igual. Porque vamos. Sí. Esto es feliz día de los padres. Esto es feliz día de los padres. Creo que. Yo creo que sí. Que es feliz día de los padres. A mi bebé precioso. A mi bebé precioso. Entonces a los padres me lo coge. O el tío se ha equivocado. Y me ha mandado dos. De felices fiestas. O yo me he equivocado. Y le he dado a dos felices fiestas. Y yo compré feliz día de la madre. Y feliz día del padre. Espero. Que os haya gustado todo. A mí me ha gustado. Todo muchísimo. Bueno. Quitando esto. Que o él o yo. No hemos equivocado. Y hemos mandado dos veces el mismo. Lo demás. Yo creo que estaba bien. Quitando también las piernas estas. Esto es que era un timo. Esto es que era un timo. Tened mucho cuidado. Estaba el troquel. Y esto. Si esto cuesta 3 euros. El troquel por lo menos vale 7. Y ya os digo. Y nada más. Voy a enseñaros todo. Lo estoy poniendo aquí. Arburuyuyo. Para que lo veáis. Que espero que os haya gustado. Y que si es así. Me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Y nada más. Cuidaros. Y hasta la próxima. Chao. Y nada más. Y nada más. Me firmo los recibos, me llevo los paquetes a mi escadrón Preparo el máximo hasta para los tipos de estados de luz Los ramos escribe, informativo, con agrado e ilusión Medito contenido, lo mejor te lo limito para hacer Me gusta estar tranquila, relajada, inspirada en mi escadrón De la vida express, en mi escadrón En mi escadrón